Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí al canal Alphamind. Esto será un tema de los que os gustará un montón. Vamos a hablar de los esqueletos, las catacumbas, París, reseteo, y también números que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Alphamind, me dirás Alphamind, ¿pero qué me cuentas? Una vez más, ¿hay personas muertas que son de un reseteo? Hombre, parece ser de que los números no cuadran, simplemente no tiene sentido. Las catacumbas de París, como sabéis todos, son un complejo subterráneo de todo tipo de cavernas subterráneas creadas artificialmente, que tienen una longitud de 200 millas, por cierto, bastante largo, y para el acceso al público, únicamente el público puede acceder a lo que sería el 0,6% de lo que serían las entrañas de ese sistema, imaginaros. Dentro de las catacumbas hay más, o sea, no se dice el número real, nunca te han dicho el número real, el número real no se sabe, únicamente lo conocen, por supuesto, los que lo han creado. Hay más de 6 millones de calaveras, de esqueletos, ¿de acuerdo? Más de 6 millones de esqueletos de personas, o sea, 6 millones de personas enterradas debajo de París, ¿no? Bien, pues, vamos a ver cosas que simplemente no cuadran, es que no tiene ningún sentido, y esto muestra una vez más de que hubo un reseteo brutal a escala impactante en el mundo. París, según un estudio reciente, sugiere de que The Population Reference Bureau Estimates, una, digamos, una empresa que se dedica a estimar la población del mundo, dijo de que en el mundo en total hubo, hasta este momento, 107 mil millones de personas, ¿de acuerdo? Actualmente hay 7 mil millones de personas, por lo tanto, en el pasado hubo 100 mil millones de personas en el pasado remoto, ¿no? O sea, que un número impresionante, ¿no? Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿por qué no tenemos lo que serían los cementerios antiguos? Porque recientemente se ha descubierto de que los cementerios, por ejemplo, os voy a dar lo que sería una lista clarísima, Londres, que fue fundado el 25, año 25 antes de Cristo, pues, ¿qué pasa? Pues, tenemos lo que serían los cementerios más antiguos de Londres, ¿de acuerdo? Datan, atentos, datan lo que sería el más antiguo a 1856, ¿eh? El más antiguo, perdón, 1854. Aquí tenemos lo que sería el número, el cementerio de Barnes, ¿de acuerdo? Abierto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que serían cementerios católicos romanos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, o sea, los cementerios, todos los cementerios oficialmente, o perdón, me he equivocado, 1700, 1700, atentos aquí, 1700, como podéis ver, o sea, que todos son lo que sería del siglo XVIII y siglo XIX. Una vez más, curiosamente, está en línea con lo que sería el último receteo, que ocurrió lo que sería en el siglo XVIII-XIX, ¿no? Pues bien, como podéis ver, muy extraño. Los cementerios de París, como ponemos a los cementerios de París, por ejemplo, el más antiguo es de 1688. Atentos, atentos, esto es un dato muy importante para que entendamos por dónde van los tiros. Recordad, en París, siglo XVII, el cementerio más antiguo, ¿de acuerdo? Importante. Y en Londres, tenemos del siglo XVIII también, de 1700 y pico. 1700 estaba por aquí mismo, si no me equivoco, 1665, como podéis ver. Y también había uno de 1700, 1700 y pico que estaba por aquí, este mismo también. O sea, como podéis ver, siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Bien. Pues, algo extraño ocurre con estas catacumbas. Veréis, las catacumbas de París que contienen 6 millones de personas supuestamente provienen del cementerio que se llama el Cementerio de los Inocentes Sanos, The Holy Innocents, ¿de acuerdo? Entre 1200 y 1750 aproximadamente fueron movidos estos esqueletos, ¿de acuerdo? Hasta lo que sería ese lugar. Ahora bien, fijémonos en la población de París. Esto es la población de París entre los diferentes años. Tenemos del año 29 después de Cristo hasta lo que sería 1750, ¿no? Los números van fluctuando, como podéis ver. Pues bien, incluso, incluso si realmente cada año, ¿de acuerdo? Bueno, cada 33 años, o sea que la vida aproximada de una persona en ese tiempo era de lo que sería, pues, treinta y pico, cuarenta años, ¿no? Cada 33 años, si muriesen 250.000 personas, ¿de acuerdo? Todavía habría lo que sería menos de seis millones de personas, imaginaros. Un número absurdo. O sea, cada 33 años, durante 500 años, o sea, cada 33 años, durante 500 años, se mueren 250.000 personas en París y todavía no llega ni siquiera a cinco millones. O sea, muertes abrumadoras, a locura, y todavía no ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué vemos de que hay algo extraño? ¿Por qué vemos de que realmente esto no cuadra? Las calaveras de lo que sería de París, las cavernas de París, primero, como dije antes, el acceso es muy limitado. Segundo, hay más de seis millones de calaveras. Tercero, los cementerios no existen. Los cementerios más antiguos de 500 años en Europa no existen. Es que no existen, búscalos, y te lo he demostrado. En los lugares más famosos del mundo, Londres, París, por supuesto, más importantes del mundo, central europeo, ¿no? En la Edad Media, donde había más población, no existen cementerios más antiguos de lo que sería 1600. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Dónde está la población? ¿Dónde está esa gente que se murió? ¿Los habían quemado todos? ¿Qué va? No puede ser. Otra cosa importante, supuestamente, estas personas, debajo de lo que serían las catacumbas, eran muchas personas que se morían de peste, se morían de enfermedades malas. Ninguna persona, en su sano juicio, pondría estas personas en el centro de París, de acuerdo a las catacumbas, de cuerpos infestados. Aquí no tiene sentido. Tú quemarías los cuerpos, por supuesto, para evitar que la paga se infecte, porque si tú pones los cuerpos debajo del centro de la ciudad, ¿de acuerdo? Esos cuerpos, esos de composición de cuerpos, por supuesto, las ratas lo comen, y pueden salirlo por lo que sea, por los canales, por los ríos, infectar el agua, claro está, o sea que no tiene sentido. Una vez más, es que no tiene ningún sentido. Cero sentido común. Tú pones un grupo de esqueletos, ¿de acuerdo? En mitad de París. ¿No? Seis millones de personas, supuestamente, con enfermedades, infectados, todo tipo de peste bónica, quién sabe qué peste negra. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Es que no tiene sentido. También otra cosa importante, muchas de las calaveras, que aparecen en lo que sería, ahí debajo, tienen en su frente, un agujero. Un agujero, casi como si les hubieran, si les hubieran disparado, con algo, ¿no? Casi como si realmente, pues, hubiera lo que sería, un conflicto bélico, y muchas de estas calaveras, tienen lo que sería, agujeros, en la parte de la frente, como que fueron ejecutados. Oye, por supuesto, muchos son soldados, claro está, muchos son soldados, muchos son lo que sería, eh, personas de guerra, mercenarios, personas que se han muerto, durante la revolución, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto. Pero aún así, no tiene ningún sentido. Los números no cuadran. Los números, lo que sería, los cementerios, las calaveras, las 6 millones de calaveras, debajo de la, de París, en la ubicación de París, ¿por qué? Pusieron las calaveras, en esa caverna, que por cierto, eh, lo demás, lo que sería, el 99%, lo que sería, de ese lugar, no está permitido, que la gente lo explore, no está, está completamente, eh, prohibido, prohibido por el gobierno, ¿por qué? Porque puede que dentro se encuentren los huesos de millones de personas, puede que más, 20, 30, 50 millones, ¿por qué? Reseteo, otro reseteo más, es que todo, es que, si lo piensas un poco, cuando ya haces los cálculos, miras para atrás, comparas los cementerios, comparas los datos reales de la población, comparas este, esta, digamos, caverna, ¿no? de 6 millones de personas, ¿no? Claro está, las catacumbas, es que no tiene sentido, algo no cuadra, ¿qué es lo que no cuadra? Pues muy simple, nos han mentido una vez más, la historia real, de las catacumbas, de las personas que se murieron, las tumbas, los números que no cuadran, la gente que se muere, por supuesto, durante años, es que no llegan, eh, si comparamos a población, no llegan, la única forma de llegar, es por supuesto, de que hubiese lo que sería, un, una eliminación en masa, una, un reseteo, en el cual, pues, millones de personas se han muerto, y lo querían ocultar, ¿no? Ocultándolo, ¿cómo? Pues, por supuesto, enterrando estos cuerpos debajo de tierra, y, pues, prohibiendo el acceso al público, para que el mundo nunca sepa de qué reseteo, el año 1700, 1800, por supuesto, que nadie sepa lo que pasó, porque todos sabemos, muy bien, es que es muy obvio, los que habéis investigado durante un tiempo, los que habéis visto vídeos en online, de gente que se han puesto evidencias, pruebas, documentos, artículos, yo después, yo os he puesto, pues, por lo menos, por lo menos, 10 o 20 documentos y artículos en videos anteriores, donde se mostraba la falacia del reseteo, edificios, documentos, tartaria, armas muy grandes, restos de gigantes, o sea, que es muy obvio, hubo un reseteo a escala brutal, en Francia, y las catacumbas son lo que sería un recordatorio, de que eso podría pasarnos a nosotros también, porque el reseteo, cuando ocurre, no, es que simplemente no hay excepción, es eliminación completa, para borrar del mapa la población, y por supuesto, empezar desde cero, con una población nueva, joven, inocente, que no sabe lo que pasó, y esto es exactamente lo que pasó, en el siglo XVII-XVIII, un reseteo a escala gigantesca, y nadie recuerda, ¿por qué? Porque todo fue olvidado, porque los que se quedaron, eran jóvenes, niños, adolescentes, que no tenían ni idea, lo que pasó realmente, y así el mundo se reseteó, una vez más. Y bien, pues con este video, espero que habéis entendido algo muy importante, y muy obvio, ojo y cuidado, porque los números, cuando ya los cuentas juntos, y comparas las muertes con las catacumbas, con las tumbas, con los años, es que nada cuadra, nada tiene sentido. Y bien, pues nada más, nos veremos como siempre, en los próximos videos de Althmin. Hasta pronto.